buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más y vamos con el emulador de aider sx2 que es el emulador de playstation 2 y lo estoy probando en otro dispositivo así es señores ya no estoy probando en el poco x3 pro pero lo estoy probando en el lg si no me equivoco al pronuncian bien lg g8 thing con el snapdragon 855 la tarjeta gráfica que es el adreno 640 la ram de 6 gigas de ram memoria de 128 y la última actualización del android llegó hasta la número 11 así que veremos más gameplay de más juegos para el emulador de playstation 2 traeré también otros simuladores como el último y el mejor que está a la actualidad de la nintendo switch que es el skyline edge traeré también varios juegos que he estado probando bastante para traer una buena configuración y que puedan ver el rendimiento que tiene en este dispositivo si lo sé no es como el poco x3 pro que usualmente hago vídeos pero quiero traer vídeos variados con diferentes dispositivos diferentes procesadores para que vean cómo va el avance y cómo van las configuraciones en diferentes equipos en diferentes celulares perdón era la palabra en diferentes celulares para que vean el avance de cada emulador en cada dispositivo y que también los corren en diferentes dispositivos si tú tienes por ejemplo este dispositivo que tiene el snapdragon 855 y ves este vídeo y te invito a que te suscribas también para que veas más avances de más emuladores si tú tienes un emulador en específico que quieras ver unos vídeos configuraciones déjalo en la caja de comentarios que emuladores quiere ver qué bueno que pruebe y suba los vídeos con sus configuraciones y el rendimiento que también va y la verdad que por el momento por el momento he estado jugando este the new for speed ya lo probé el inicio he estado haciendo unas carreras también y corre bastante bien solo que por veces si ciertamente los emuladores no son perfectos se tardan un tiempo en mejorar y ya sabemos que a eder sx2 ya no está teniendo actualizaciones pero de lo que vale el emulador de lo que dejaron también las actualizaciones que habían dejado y que habían hecho va bastante bien con estos juegazos la diferencia es que por veces se bajan los fps pero no pasa nada se mantiene la calidad la resolución y las configuraciones que estoy utilizando estarán al final del vídeo para que tú puedas copiar las una por una y probarles en tu dispositivo si tú tienes bueno una mejor configuración que te va mejor estos juegos en un dispositivo por ejemplo con el snapdragon 845 o inferior dejarlo en la caja de comentarios que eso apoyará bastante a todos los que estamos haciendo las pruebas que estamos queriendo jugar bastante de diferentes jugadores diferentes juegos y eso ayudarán bastante a la comunidad así que vamos a ver este video sobre este gameplay que he grabado en este mismo dispositivo si así es lo grabé en el LG G8 DINQ lo he grabado y creo que sin grabar va incluso mejor porque el rendimiento es bastante el que exige la grabadora de pantalla de vídeo y el también el teléfono exige bastante más procesador más memoria ram consume el emulador y tanto como grabas también sobre el calentamiento se calienta regular con un poco no se calienta excesivo sino que se calienta un poco es totalmente jugable así que eso es lo que les quiero decir y lo que le he compartido de este gameplay y va bastante bien en el LG G8 la verdad que pensé que iba a ir un poquito la guiado pero con las configuraciones que estarán al final del vídeo va bastante bien perdón ahí me fui para un lado no soy tan bien con los botones porque esto lo jugué más que todo en el mando de la playstation 2 lo jugué y no estoy muy adaptado a los controles táctiles de la pantalla por eso ven que bueno hago varios errores cometo errores pero no pasa nada porque al final siempre gano la partida no sé cómo es que logro llegar al primer lugar pero lo hago como verán más adelante al terminar esta carrera y de antemano también ya los invité para que se suscriban al canal si eres nuevo en el canal suscríbete dale like comenta ya que estamos creciendo más y más la comunidad la familia está creciendo bastante y también la invitación al grupo de disco está totalmente abierta ya somos más de 700 en el grupo y vamos creciendo poco a poco si todo este contenido estará disponible en mi grupo de disco si tú necesitas una room si necesita un emulador o algo más y únete al grupo de disco y obtendrás todo ya que aquí por las políticas de youtube no te puedo pasar ningún contenido del audiovisual que está viendo en pantalla sino que en mi grupo de disco lo dejo con el gameplay y como les dije anterior las configuraciones estarán al final del vídeo el gameplay se va a unos 10 12 minutos si no me equivoco para que puedan apreciar el rendimiento en este nuevo dispositivo donde haré las pruebas pero sin dejar al lado al poco x3 pro así que muchas gracias por llegar hasta aquí disfruta el vídeo comenta y estaré subiendo contenido todos los días si es posible si no haré unas pausas para traer mejor contenido para todos ustedes planta mano muchas gracias saludos y nos vemos hasta la próxima bendiciones y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.